Se va a recuperar, tiene mucha mejoría. Ustedes saben que su enfermedad es lenta. Su salud va mejorando. Por fin después de tantos meses tenemos buenas noticias. La salud del intérprete mexicano Vicente Fernández va mucho mejor. Según se dio a conocer en el último informe médico publicado en las redes sociales oficiales del intérprete, el artista de 81 años de edad ha estado evolucionando favorablemente desde que dejó el área de terapia intensiva. Ahora él se encuentra en una habitación hospitalaria, donde no requiere tantos cuidados. Ahora se está especulando la enorme posibilidad de que Vicente muy pronto pueda recibir el alta del hospital. Para mí yo es puro amor, que le doy, es lo único que le puedo dar. Durante la nueva emisión del programa Con Permiso, Pepillo Origel dio a conocer que esto podría suceder en las próximas semanas, precisamente antes de las fechas navideñas. Esto sería completamente maravilloso, ya que así toda la dinastía Fernández podría festejar a lo grande estas fechas. Y no teniendo la preocupación de que don Vicente aún se encuentra en el hospital. En su programa, el periodista Pepillo Origel comentó, Me contaron que don Vicente Fernández puede ser, y Dios quiera, que para Navidad se lo lleven ya a su casa. Claro que con todo el debido cuidado y todo eso, pero que por fin pueda pasar la Navidad con la familia. Don Vicente, desde aquí vamos a pedir que así sea. A través de un pequeño encuentro con la prensa, la esposa de Vicente Fernández, Doña Cuquita, aclaró si el conocido charro de México, está listo para dejar el hospital para irse de regreso a su rancho. Claro que este sería el deseo de todo el público, y por supuesto de los integrantes de la dinastía Fernández, pero aún así no existe la confirmación, ni por parte de la familia, y mucho menos por parte de los médicos que han estado atendiendo a Vicente durante todos estos meses. Recordemos que el intérprete mexicano se encuentra en el hospital desde el pasado mes de agosto. En su encuentro con la prensa, Doña Cuquita únicamente dijo que aún no están listos para llevarse a Vicente al rancho Los Tres Potrillos. Los últimos reportes de la salud del intérprete han sido especialmente favorables para él, según el último comunicado que se publicó en redes sociales. El haber salido del área de terapia intensiva le permitió tener un mayor avance en la función y en la interacción. Esto también fue confirmado por Doña Cuquita, quien informó que su esposo se comunica con la familia a través de movimientos con la cabeza. En una parte del comunicado se puede leer lo siguiente. Durante el día se muestra despierto e interactuando. Las sesiones de rehabilitación son generadas en forma intermitente durante el día. El respirador únicamente con soporte mínimo. Cada vez tolera más tiempo en forma espontánea. Hasta el momento continúa sin presentar eventualidades. Esta evolución en la última semana es muy satisfactoria. Nos alegra el avance en estado de salud a la mejoría de Don Vicente, que continúa mostrándose fuerte. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.